La vida es tan hermosa, sublime y bella en todas y cada una de sus circunstancias. Pero pasa tan deprisa que a veces se nos hace de noche demasiado pronto o nos confundimos por algún camino. Queridos jóvenes, el día de hoy nos quiero invitar a disfrutar su juventud, no a la desperdicia. Y quienes ya no nos sentimos jóvenes, con cuerpo pero sí en el corazón, hay que aprender también a disfrutar la vida. Valoremos las enseñanzas del día con día. Gocemos y seamos alegres. Aníbanse a experimentar la presencia de Dios en sus vidas. No se dejen engañar por los vicios, por las ideologías o por los nuevos modelos de consumismo y la falsa idea de desarrollo que se basa en la explotación de bienes y de recursos. Construyamos un proyecto que de verdad valga la pena. En efecto, la vida se va demasiado rápido. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Vamos a dejarla pasar? ¿Vamos a dejarlo así? ¿Vamos a caer en depresión? Por supuesto que no. Construyan una nueva sociedad que contemple a Dios. Pero, ¿cuántas veces hemos creído que la iglesia necesita un cambio profundo? Somos iglesia. Somos hijos de Dios. Hagamos un cambio. Provoquemos lío dentro de la iglesia como nos ha dicho el Papa Francisco. Comúnmente nos preguntamos, ¿la iglesia tiene algo que hacer y decir el día de hoy? ¿Qué decimos nosotros? ¿Quiere la iglesia algo que hacer y decir el día de hoy? Sí. Esa misma pregunta fue la que se hicieron Carlos y José. Cada uno desde sus circunstancias. Cada uno desde el tiempo preciso en que le tocó vivir. Y habrá muchos que nos digan que no. Que nos tendremos que recluir a nuestras celebraciones, a nuestros ritmos y a nuestras virtudias. La respuesta es sí. Sí tenemos que hacer y que decir hoy, pero solo si lo hacemos en base al Evangelio. Si creemos en el proyecto de Jesús. Si buscamos un mundo mejor para los que sufren y los necesitamos. La santidad está al alcance de todos. ¿Qué implica ser un joven cristiano el día de hoy? No significa dejar de sentir a fiestas. No significa de buscar un proyecto de vida. O de estar toda la vida de rodillas pidiendo a Dios. Implica buscar a Jesús. Eso implica la juventud. Una búsqueda. Reconocer. No aquel Jesús todopoderoso que juzgue y que está al pendiente de nuestros pecados para castigar. Es descubrir aquel Jesús que buscó un cambio en su sociedad. Que miraba con misericordia. Que anunciaba el reino de Dios. La justicia. La paz. Y la liberación de todo aquello que nos anda y que nos esclaviza. El día de hoy, estamos invitados a integrar nuestra fe con lo que día comienza motivando. No solo cumplir los mandamientos. No caer en el error de vivir la que pragmática. Es decir, de estas cosas solo como algo con lo que cumplir. Integrar la fe significa descubrir el rostro de Dios en mi vida. Desde el ordinario. En mis padres. En mis hermanos. En el novio. En la novia. En el esposo. En la esposa. En los abuelos. En los hijos. En el juego con los amigos. En las lujas también. En las crisis existenciales. Y también en las crisis de fe. En todas las aquellas inquietudes de la vida y de la muerte. Como jóvenes. Necesitamos nuevos modelos de convivencia. Salida del encuentro de lo social. De un mundo que nos necesita. Que nos pide justicia por el medio ambiente. Que busca incidencia en la vida política y en lo económico. Ser creyente no significa solo rebundiarnos en los ritmos. Nos hace falta poner dos manos a la obra como comunidad. Así lo entendieron José y Ricardo. Cada uno desde su propio contexto. Y a eso también estamos invitados todos nosotros. La única barrera que hay que romper la indiferencia y la desesperanza. Dice una canción de esta autora, Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Para ponernos manos a la obra y transformar el mundo que nos rodea. No tengamos miedo para ponernos manos a la obra. Vivamos con esperanza de que las cosas pueden cambiar. Pero esto solo se da si lo logramos todos juntos. Vivamos que el día de hoy ya no sé que acá no nos acompaña. La fe, la esperanza y la caridad. La fe que nos hace estar cerca de Dios. La esperanza que nos dice y que nos motiva para trabajar día a día. Con el medio de tanto dolor y de tanta angustia. Y la caridad para actuar. Para ponernos manos a la obra. Y así sea.